El Terrible Pérez Humorada tragicómico-lírica en un acto y cuatro cuadros, en prosa Libretistas, Enrique García Álvarez y Carlos Arniches Barrera Compositores, Quinito Valverde San Juan y Tomás López Torregrosa Estrenada el 1 de mayo de 1902 en el Teatro Apolo de Madrid Personajes e intérpretes principales el día del estreno Doña Teresita Felisa Torres La Bella Cocotero, María López Martínez Pérez Emilio Carreras Don Braulio Melchor Ramiro Un Pollo Cursi, Antonio Soriano Concordio José Ontiveros Saturnino Vicente Carrión Don Fidel Isidro Soler Benítez José Mesejo Mariano Andrés Ruesga Los escenarios de nuestra historia Juegan un papel crucial en la configuración de la narración Desde la bulliciosa sastrería hasta el animado restaurante-salón de baile Cada lugar añade su propio sabor y atmósfera únicos Enriqueciendo la experiencia general Aprovechando la ausencia de Don Fidel Concordio envía por medio de Saturnino Una carta a Doña Rosita De parte de su amigo Pérez Un chulo dicharachero Vanidoso y presumido Que alardea de conquistador En la sastrería aparece la impresionante bella Cocotero Buscando un smoking Pérez se apresura a tomarle medidas Tan pronto como la mujer se va Saturnino regresa nervioso y asustado Don Fidel ha interceptado la carta Y ahora va en busca de Pérez Este solo tiene tiempo para ponerse un abrigo Y simular que es un maniquí Don Fidel pone en antecedentes a Don Braulio Pérez es descubierto y huye perseguido Por Don Fidel que promete darle un buen escarmiento Se celebra un baile de máscaras Pérez y su amigo Concordio Están en un reservado con Doña Teresita Y unas modistas De pronto se va la luz Y cuando vuelve En lugar de las mujeres Lo ocupan hombres armados con respetables garrotes Al verlos Pérez no puede huir Y tiene que escuchar su sentencia 45 estacazos que le tendrá que dar Su compinche Concordio Pérez dice que todo es falso Que sus conquistas son solo un alarde Pero no puede evitar los primeros golpes Reaparece Doña Teresita Y perdona a Pérez Quien promete no volver a acercarse A ninguna mujer casada En la grabación que escucharemos el próximo viernes Los principales personajes están representados por El Terrible Pérez Eduardo Santamaría Teresita Ruth Iniesta La Bella Cocotero Gloria Londoño Concordio Francisco J. Sánchez Fidel César San Martín Braulio Adolfo Pastor Mariano Carlos Heredia Saturnino Balvino Lacosta Pantaloneras Pilar Belaval Isabel Cañada Patricia Illeras Agrario Salamanca Orquesta Oviedo Filarmonía Director Nacho de Paz Chico J. Sánchez El Terrible Pérez Gracias.